El Festival de Cine Fresnillo contó con el estreno nacional de Loco, el cortometraje que es una obra del productor Pedro Pablo Rodríguez. Tuvimos la oportunidad de lanzarlo precisamente a los festivales hace unos cuatro meses y después tuvimos nuestra primera nominación en un festival de cine en Londres, Inglaterra, auspiciado por los estudios de Paramount Pictures. Después de eso, pues hemos tenido un gran recorrido, ya estamos ahorita en diferentes festivales, en Asia, también en América, en Estados Unidos estamos en dos festivales. Y hace poquito nos invitaron al Mórbido Film Festival para estrenar este cortometraje aquí en México. El Mórbido es el festival, uno de los festivales más importantes de cine de horror, quizá el más importante en México. Y yo pues obviamente me sentí muy contento, muy orgulloso, pero después de eso, Gaby me dijo, es que tenemos que hacerlo en casa, tenemos que ver la posibilidad de armarlo. Y primero que nada hay que estrenarlo en casa y movimos cielo, mar y tierra por poder lograrlo. Muchas gracias por todo ese empeño y esa dedicación. Y por eso estamos aquí, porque queremos primero un cortometraje que fue escrito aquí en Fresnillo Zacatecas, que fue realizado aquí en Fresnillo Zacatecas, donde podemos ver algunas locaciones extraordinarias, ya lo verán en un momento más. Y también, por supuesto, con gran talento fresnillense y por supuesto la participación de grandes artistas nacionales, internacionales, como es Darius, como es el señor Sebastián Yapur, como es Gerardo Tiroloco. Y por supuesto, pues el día de hoy tenemos esa primera presentación en México y estamos muy contentos de que sea aquí en nuestra casa en Fresnillo Zacatecas. Muchas gracias, Gaby, pues a disfrutarlo. Acabas de hacer una declaración muy interesante de que solamente con unidad, con esfuerzo de trabajo, se pueden conseguir estos sueños. Esto es una parte de la vida que nos corresponde a todos los ciudadanos. Sí, por supuesto, es ver cómo se conjunta el trabajo de gente que tiene talento y gente que tiene ganas de realizarlo para poder llegar hasta donde soñamos. Nosotros cuando empezamos a hacer este cortometraje, jamás nos imaginamos que nos iban a invitar en festivales tan importantes como el Festival de Cine. Estamos ahorita en el Festival de Cine de, ay, se me va el nombre, lo confundo con el de Venecia, pero no, es el de Florencia, Italia y también en el Anatolia Field Festival, en los festivales que tenemos en Europa y en Asia que nos están ahorita seleccionando, pues es algo muy, muy padre. O sea, realmente es, como te digo, una conjunción de todo lo que hemos hecho, el esfuerzo, el trabajo y más aquí en Fresnillo poniendo en alto el nombre de nuestra ciudad. Este género a lo mejor no es muy popular. ¿Cómo lo describirías a la gente? Bueno, obviamente es un cortometraje de ficción, pero es una historia de terror. La vamos a ver ahorita un ratito más y, por supuesto, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Contar una historia, ¿no? O sea, estamos hablando del feminicidio, estamos hablando del uso de drogas, son temas tabú, pero puestos dentro de una historia de ficción. Y pues esta es la visión que tenemos de lo que sucede en la mente de una persona que tiene problemas psicológicos, por supuesto. Situaciones tan graves como son las pandemias y esta que nunca habíamos pasado y vivido, ¿qué tanto afecta la creatividad de los autores como tú? Bueno, para la persona que es creativa, con dos palitos y un vaso de agua se ponen a hacer arte, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Cuando estás en tu casa escribiendo, cuando estás creando y todo eso, no necesitas ni tener contacto con nadie ni nada. La creatividad no puede detenerla nadie, ninguna pandemia, ninguna enfermedad. Y eso pues lo hemos demostrado, ¿no? Hemos trabajado mucho, mucho trabajo de oficina, por supuesto, pero esto también nos ha traído grandes, grandes recompensas.